Hola, soy Andrés Heral y este es mi canal Los hinchas Hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona hacer Y nos entretiene muchísimo Y es ser hincha de un equipo Y es que ser hincha de un equipo nos hace actuar en ocasiones De una forma que no nos podemos explicar Y hoy vamos a hablar de ciertos tipos de hinchas que existen A mi no me interesa que equipo gane, pierda De todos modos, todos debemos de ser felices Amor y paz Oh, este Es que yo no soy de ningún equipo Es que a mi no me gusta el juego A mi me gustan mucho más las matemáticas Ay, las números No, como así Eso fue pena, eso fue pena Aquí en la china y en la conchinchina A mi no me lo van a negarizar y otras traen tío ¿Sabes qué? Estás vendido, árbitro No, y a mi nadie me va a negar Eso fue el gol de Yepes Ese fue el gol de Yepes ¿Sabes qué? Todas es cuchillo Y ellas no pueden faltar Sí, ganamos equipo Somos ganadores Sí Por qué Equipo, por qué Y ellos no pueden faltar Estos son los hinchas que van a todos los partidos Se saben toda la historia ¿Quién hizo el gol? ¿En qué año? ¿Con qué árbitro? ¿En qué escenario? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿A qué hora fue ese gol? Ellos son los hinchas ¡Bien, hinchas! ¡Sí! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, caramba! Y para mí, una de las hinchas más extrañas son las mamás Que hablan con otras mamás acerca del fútbol ¡Ay, vecina! ¡Ay, cómo le parecen! Yo no entiendo por qué ese equipo no jugó de mejor manera Yo no entiendo por qué hizo ese gol ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, estamos perdiendo! ¡Nosotros que somos tan buenos! ¡Ay, yo no entiendo, vecina! ¿Usted qué opina? ¡No, vecina! Pues, ¿yo qué le puedo decir? Es que yo poco entiendo de eso del fútbol Pero a mí me parece que jugaron muy mal Ellos son unos malos jugadores Yo no sé por qué estamos en esa posición ¡Ay, yo no le entiendo! Que debería haber hecho el gol Y uno hubiera pegado un poco tan fácil que él ¡Ay, yo no entiendo esos jugadores de hoy! Y bueno, y si a ti te parece extraño Cuando tu mamá y otra mamá empiezan a hablar de fútbol Dale like a este video Y no siendo más, muchachos Este fue el video de la semana Espero te haya gustado el video Espero te haya encantado Espero le des like a este video Te suscribas a mi canal Y compartas este video con todos tus amigos Y no siendo más, muchachos Nos vemos el próximo viernes ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!